El Canelo Álvarez afirmó que gracias a su técnica y talento, Austin Trott besará la lona el próximo mes. Exigiendo su cuerpo al máximo en los entrenamientos, Saúl El Canelo Álvarez comentó que este 20 de abril hará polvo al estadounidense Austin Trott en la arena de San Antonio, Texas. Apoyado en su equipo, el mexicano no ha parado de trabajar en el cuadrilátero, donde ha totalizado 68 rounds con los Sparring Lester González, Hugo Centeno y Alistairán. Según los expertos, El Canelo Álvarez ganaría este combate, pues es mejor boxeador libra por libra que el americano.